Los representantes de veteranos y jóvenes develaron el Monumento de Medalla de Independencia y Libertad. A continuación, el presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso al acto. Compatriotas, compañeros y amigos, hoy estamos reunidos aquí para conmemorar el 77º aniversario de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa para recordar la historia, conmemorar a los ancestros, apreciar la paz y advertir el futuro. China seguirá el camino de desarrollo pacífico y mantendrá firmemente la paz mundial. El día 7 de julio de 1937, los invasores japoneses bombardearon la aldea Huanping con la intención de ocupar a toda China. Esto fue el famoso incidente del puente de Lugou. Dentro de poco tiempo, una batalla se estalló en toda esa zona. El ejército y el pueblo chino se levantaron para combatir la invasión de los agresores. A partir de entonces, la situación de Beijing y Tianjin empeoraron. La nación china se encontró en un momento crucial. En este momento histórico, el Partido Comunista de China asumió la responsabilidad de salvar la nación china. Quiso un llamamiento a que el Partido Comunista y el Partido Comunista se unieran para crear un Frente Unido en contra de la invasión japonesa. Frente a la agresión. Todas las etnias, las diferentes clases sociales, los partidos políticos, asociaciones sociales, compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán, compatriotas de chinos de ultramar, se unieron juntos para luchar en este momento crucial en la historia de la nación china. A partir de entonces, todos los chinos se levantaron enfrentando los fuegos del enemigo para luchar por la independencia de la nación. Fuera en el campo, en el frente, los compatriotas se unieron juntos para la lucha contra la invasión japonesa. Escribiendo una épica de la lucha de la nación china contra la invasión japonesa. En esta batalla, la nación china luchó con carne y hueso. Las madres enviaron a sus hijos, las mujeres enviaron a sus esposos al campo de batalla. Deng Yu Fen, una madre del distrito Mi Yun de Beijing, envió a su esposo y cinco hijos a la frente. Todos perdieron la vida en el campo. En el llano norte de China, un campesino escribió este poema en su casa. Unidos en salvaguarda de la independencia nacional por la liberación nacional, pese a cientos de dificultades, persistimos hasta la victoria. Esto es el llanto de los compatriotas chinos y la declaración de victoria. Hoy estamos reunidos aquí para develar el monumento de medalla de independencia y libertad para rendir nuestro homenaje a los mártires que han sacrificado sus vidas en la lucha de la independencia y libertad de nuestra nación. Nunca olvidaremos sus nombres. Siempre estará en nuestra mente. Compatriotas, compañeros y amigos. La gran guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa es un capítulo importante en la historia china. Esta gran batalla llevó a la unificación de la nación china a un nivel muy alto. como señaló el compañero Mao Zedong, esto fue una hazaña en la historia de la nación china. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa abrió el campo de batalla dentro de la guerra mundial antifascista. Hemos contribuido a gran escala en la lucha por la paz mundial. La historia es el mejor manual. El pueblo chino tiene memoria inolvidable sobre la guerra. y nunca dejamos de luchar por la paz. Si hacemos una retro perspectiva de la historia mundial, todas las invasiones están destinadas al fracaso. China seguirá el camino de desarrollo pacífico y espera que todos los países del mundo sigan ese camino juntos y que la luz de la paz ilumine en todo el planeta. Lamentablemente, hoy, cuando estamos cerca del 70º aniversario de la victoria de la guerra antifascista, todavía hay gente que niega estos hechos históricos. los hechos, niegan las vidas inocentes que han sacrificado en la guerra, niegan la historia de invasión hasta embellecerlo. La historia es la historia. Los hechos son hechos. Nadie puede cambiarlo. El pueblo chino que han sacrificado miles de vidas en estas guerras, salvaguardarán esta historia que han escrito con sangre y hueso. Cualquier persona que intentan embellecer la historia de invasión, que intentan negar la historia, están destinados al fracaso. Compatriotas, compañeros y amigos, analizar las dificultades nos convierte en sabios. Al desarrollo se llega por caminos difíciles. La victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa ha probado que somos una nación de mucha vitalidad, con fuerzas recreativas. Siempre y cuando estemos unidos, no hay dificultad que no podamos enfrentar. Bajo nuevas condiciones históricas, toda la nación, todo el partido, estamos unidos para seguir el espíritu de la guerra contra la agresión japonesa y seguiremos la aspiración para el sueño chino y el rejuvenimiento nacional. Los representantes de veteranos y jóvenes develaron el monumento de medalla de independencia y libertad. A continuación, el presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso al acto. Compatriotas, compañeros y amigos, hoy estamos reunidos aquí para conmemorar el 77º aniversario de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, para recordar la historia, conmemorar a los ancestros, apreciar la paz y advertir el futuro. China seguirá el camino de desarrollo pacífico y mantendrá firmemente la paz mundial. El día 7 de julio del 1937, los invasores japoneses bombardearon la aldea Huanping con la intención de ocupar a toda China. Esto fue el famoso incidente del puente de Lugo. Dentro de poco tiempo, una batalla se estalló en toda esa zona. El ejército y el pueblo chino se levantaron para combatir la invasión de los agresores. A partir de entonces, la situación de Beijing y Tianjin empeoraron. La nación china se encontró en un momento crucial. En este momento histórico, el Partido Comunista de China asumió la responsabilidad de salvar la nación china. Hizo un llamamiento a que el Partido Comunista y el Partido Comunista se unieran para crear un frente unido en contra de la invasión japonesa. Frente a la agresión, todas las etnias, las diferentes clases sociales, los partidos políticos, asociaciones sociales, compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán, compatriotas de chinos de ultramar, se unieron juntos para luchar en este momento crucial en la historia de la nación china. A partir de entonces, todos los chinos se levantaron enfrentando los fuegos del enemigo para luchar por la independencia de la nación. Fuera en el campo, en el frente, los compatriotas se unieron juntos para la lucha contra la invasión japonesa. Escribiendo una épica de la lucha de la nación china contra la invasión japonesa. En esta batalla, la nación china luchó con carne y hueso. Las madres enviaron a sus hijos, las mujeres enviaron a sus esposos al campo de batalla. Deng Yu Feng, una madre del distrito Mi Yun de Beijing, envió a su esposo y cinco hijos a la frente. Todos perdieron la vida en el campo. En el llano norte de China, un campesino escribió este poema en su casa. Unidos en salvaguarda de la independencia nacional por la liberación nacional, pese a cientos de dificultades, persistimos hasta la victoria. Esto es el llanto de los compatriotas chinos y la declaración de victoria. Hoy estamos reunidos aquí para develar el monumento de medalla de independencia y libertad para rendir nuestro homenaje a los mártires que han sacrificado sus vidas en la lucha de la independencia y libertad de nuestra nación. Nunca olvidaremos sus nombres. Siempre estará en nuestra mente. Compatriotas, compañeros y amigos. La gran guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa es un capítulo importante en la historia china. Esta gran batalla llevó a la unificación de la nación china a un nivel muy alto. Como señaló el compañero Mao Zedong, esto fue una hazaña en la historia de la nación china. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa abrió el campo de batalla dentro de la guerra mundial antifascista. Hemos contribuido a gran escala en la lucha por la paz mundial. La historia es el mejor manual. El pueblo chino tiene memoria inolvidable sobre la guerra. y nunca dejamos de luchar por la paz. Si hacemos una retrospectiva de la historia mundial, todas las invasiones están destinadas al fracaso. China seguirá el camino de desarrollo pacífico y espera que todos los países del mundo sigan ese camino juntos. y que la luz de la paz ilumine en todo el planeta. Lamentablemente, hoy cuando estamos cerca del 70º aniversario de la victoria de la guerra antifascista, todavía hay gente que niegan estos hechos históricos. Niegan las vidas inocentes que han sacrificado en la guerra. Niegan la historia de invasión hasta embellecerlo. La historia es la historia. Los hechos son hechos. Nadie puede cambiarlo. El pueblo chino que han sacrificado miles de vidas en estas guerras, salvaguardarán esta historia que han escrito con sangre y hueso. Cualquier persona que intentan embellecer la historia de invasión, que intentan negar la historia, están destinados al fracaso. Compatriotas, compañeros y amigos, analizar las dificultades nos convierte en sabios. Al desarrollo se llega por caminos difíciles. La victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa ha probado que somos una nación de mucha vitalidad, con fuerzas recreativas. Siempre y cuando estemos unidos, no hay dificultad que no podamos enfrentar. Bajo nuevas condiciones históricas, toda la nación, todo el partido, estamos unidos para seguir el espíritu de la guerra contra la agresión japonesa. Y seguiremos la aspiración para el sueño chino y el rejuvenimiento nacional. ¡Gracias!